Y bueno, hasta aquí el turno de D.Rosein, furtarudo para él. Y os dejamos con los hermanos Capilla. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga! ¡Arriba Sabasi! ¡A ver cómo nos movemos! ¡Peña! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! De donde vimos destino Y no importa Quien fueron los reyes de este estilo Lo que importa ahora es Quiero control Quiero control Quiero control Quiero control ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!